Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy con la ayuda de Son Goku me voy a convertir en un Super Saiyan, ser el gatito más fuerte de todo el universo. Pero amigos, para convertirme en un Super Saiyan gatito, tengo que ser muy constante y tengo que entrenar mucho. Y para ello me voy a poner ya a entrenar, voy a entrenar duramente hasta ser un Super Saiyan. Pero antes de un entrenamiento fuerte, lo primero es desayunar bien, estar fuerte. De esa manera estaremos más fuertes y nos podremos convertir en Super Saiyan. Ahora sí, ya estoy listo para el duro entrenamiento, así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora sí amigos, después del duro entrenamiento, ha llegado el momento de convertirme en el gatito más fuerte del universo. Por fin voy a ser un Super Saiyan. Espero que te haya gustado ver cómo este lindo gatito se ha convertido en Super Saiyan, el gatito más poderoso de todo el universo. Y si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Un saludo de este lindo gatito!